Música Vamos a ver sobre lo que hablamos hoy. Estamos aquí, en una zona en Anglia. No quiero darme en un lugar, ni en un lugar, ni en un lugar. Así como ustedes, como ustedes, que se vean a mí online, se vean lo que crees que hay un apartamento en un apartamento. Hay un apartamento, un apartamento, un apartamento con un apartamento. Un apartamento, un apartamento. Un diseño muy bonito, un artístico muy bonito. Y en el lado, hay una camada. No me refería a esta este. No me refería a la ala delo de aquí. Y a ver qué precios lo que hay. y teníamos conto que en el lugar hay un transporte de transporte, un autobús, traveses, trenes, y también hay ITV, que es una televisión de la compañía de la compañía, y tenemos la TV que es una televisión muy conocida como el BBC aquí en el barrio, en Alemania y aquí, qué es lo que es esta creación que es lo que es que es que es un restaurante que te da de 5 horas y es muy bien, así voy a enseñar que este el pod para el transporte y para el tren y en la parte de abajo, en la parte de abajo, las tres que están en la parte de abajo y en la parte de abajo y en la parte de abajo y en el caso de que no hay donde se parquen, no hay un restaurante En el restaurante del Andos Este es el restaurante del Andos Aquí hay un parque Parque muy seguro En 10 niveles Un paisaje muy bonito es un beso de la ciudad de la ciudad. Por el blog delocuit, quiero decirles cuánto crees que hay una ciudad como esta, con la, con el río, con todo como deseo como se ve en Europa y en Occidente, si es que no te guste, si no te guste, si si no te guste tu gusto si tu comentario si no te guste s-as Music si tu miras a comentario in continuare si si te guste tu comentario si te guste sobre la vida en Anglia y vamos a intentar ver si hay algo que ha pasado y vamos a intentar abrir a alguien y vamos a hacer una entrevista sobre la vida en Anglia y vamos a ver una persona Hola, 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 me siento que me paro ¿está bien si puedo tomar una entrevista para la televisión, para la canal de YouTube? Sí, está bien ¿Cuál es tu nombre? Adrien Adrien Hola, me llamo Daniel ¿Dónde estás de? Rúmenia Perfecto ¿Puedo hablar con ti en Rúmenia? ¿Qué haces, Adrien? ¿Cómo estás? ¿De dónde vien? De la servicio ¿Dónde estás? De la construcción En la santidad ¿Qué quiero decir, Adrien? ¿Cáles son tres clíderes? ¿Veas tres clíderes? ¿1, 2, 3, ¿no? ¿Cáles son tres clíderes? ¿Cáles son tres clíderes? ¿Cáles son tres clíderes? ¿Cuáles son tres clíderes? ¿Cuáles son tres clíderes? ¿Cuáles son tres clíderes? ¿Qué tiene un mes en el plan deеть? ¿Cuáles son tres clíderes? ¿Cuál es tu plan de la objects? ¿Cáles son tres clíderes? ¿Cáles son tres clíderes? Yo no he estado por 10 años de día ¡Wow! Me dor un poco de me y después me retoré ¿No tienes familia aquí? ¿No tienes familia? ¿No tienes familia? ¿No tienes familia? No, los familiares son en Romania ¿Cuántos copios son? Quiero que se adoptan aquí en Anglia ¡Bravo, bravo! ¿Cuántos copios son? Vreo dos Acum, al tercero, se viene en el camino ¿No tienes familia? ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias por la entrevista! ¡Gracias por la entrevista! ¡No se ha gustado! ¡No se ha gustado! ¡Gracias por la entrevista! ¡Esta fue mi entrevista! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre ¡Muchas! ¡No se haado ¡No se veloz! ¡Muchas! ¡Madre mía! ¡Na, control de la foto! ¡Des ночento! Gracias.